Uno de los éxitos famosos, ¿se acuerdan de este tema? Pues ahora escucha la segunda parte, ahora escucha lo nuevo, Diamantes del Futuro, ¡escúchalo! Este es mi sonido, Amantes del Futuro Como extraño tu mirada, tu mirada enamorada, como extraño la alegría que vivimos esos días Como quisiera tus besos, y tenente lapidado, como extraño tus caricias, y todas esas sonrisas Los caminos se separan, pero a veces se reencuentran, como ni vestida mía, no me olvides por favor Ay 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 yo te dije Escúchalo Disco Nuevo Y todos esos Así Y todos esos Así Como si Llegó mi carmetita Llegó mi carmelito D pioneers DICES Vuelve Vuelve a mis brazos Ratonero Atena a meter mascarita Mmm Cholo de alto CTPD Arriba de los bares con el famoso Dicen Discos nuevos El sonido de amante Me encanta Jorge Guzmán Escuchan Grábale de Mira como la baila el bocho Desquita la maga pinche bocho Puro panoche Puro panoche Puro panoche A bocho Para bicholotis Baila la camina Ahí Corte Corte Llegó la banda de corazón famoso Y ahí llegó la famosísima londrita Pal conejo para el checo Pasa loca Quinto barrio Ahí Corte Corte Ya llegó mi Nazarito Rejo ¿Dónde andas, Nazarito? Ya llegó mi banda desde Huitzingo, Puebla Suéltame Así Llegó mi famoso Totó Como los amantes Forever famosos Dicen Por favor Tema para mi hermosa Carmelita Chumla Sabroso Me debes Me debes Sí Dicen Pero grábale, Muñoz No te pongas nervioso No te pongas nervioso Por esa de ver De Pepe Junior El más poderoso Lo nuevo De lo nuevo Escucha lo poderoso De Pepe Junior Pa pa TV Ahí Ahí Dice Gumbia 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 Con un besito Llenamos de pa Todos Hoy y siempre Joaquínco, famoso, famoso, seremos Saló Que en los del barrio Echamos al destino Y lo yoga Así Para papu Para 150 Zapofachi A mi Siempre famoso Ya nos vamos mis amigos, gracias Así, así Escúchalo Nos vemos en el mes de julio México Nos vamos al gabacho, gracias A dichos poderosos, fue un placer Nos vemos el otro año Como extraño, tu mirada enamorada Como extraño, tu cariño Como extraño, tu cariño Como extraño, tu cariño Dicen, el más poderoso Así, entre el cielo y el infierno La purísima raza loca Y tu barrio, el famosísimo conejo En Chaco San Benito, el disco famoso El más poderoso Escúchalo Disco nuevo El más poderoso Disco exclusivo Para mi chirito Sanidera Que vivan los de San Benito y toda su bandota Que vivan los de San Benito y toda su bandota Para su cañata en Jordi Que vivan los de San Benito y toda su bandota Dicen que te matamos los famosos Ahí Sabroso, sabroso El más poderoso El saludo para Germán Grandes Oye, hace 11 años Felicidades son El más poderoso Dicen El más poderoso Lo confirmó ese sonido Oye, famosa, el más chicón de los sonidos Como siempre Llenos del barrio Chemo Bala Como siempre A tu partida Para la luna Toda la banda Que ese corazón famoso Dicen El más poderoso Báilala, osqui Ahí Hola, guantes Para mi Totopo Y los amantes Joreme Son de los famosos Como siempre Como siempre ¿Cómo se llama? El más poderoso Vuelve mi amor Yo sé que estamos distanciados No me dejes ir No me dejes ir Amor Su atinero es el movimiento Desastro Así Escúchale El más poderoso Amor Amor Camina Venga Su atinero Así Cumbia Cumbia Sabroso Esa noche Presente La Londrita Desde San Benita Tisco Pacoteco Para el Checo El Chirango Seca Para el brazo Contigo Dice Es lo atinero Escúchale amor Mío Con esa rola Te dice Cámbiate Báñate Y llámame de nuevo A vivir una aventura contigo Y si es en Guanajuato Mejor De esas Páñate Cumbia Lázarito Rebos Allá nos vemos en septiembre Juegos 5 Y Tata Huitzico Para mis hermanas Juan de Cheyne Mario Tú se le da Y ya te salías Vale El volúdo De Tres Calasico Y el Fiorito De Tata Cinta Páñate Para el amigo Martín, el famoso Thanos Te lo pido Innovación, sonido de los TV famosos El Coque TV Te lo pido No me dejes de fuerte No me dejes sin amor Se va la cumbia Para Letty Peña, Mari Carlos Leo Octavio, Giovanni, Lupita El saludo para pornochos De los 18 Se te ocurre varios famosos Gritos de guerra De esas No Ahí Ahí Para Mari Ponte Mis amigos que quieren Efecto Nidero